A 10 personas arrancaron de raíz un cajero automático aquí en la ciudad de Los Cedrales, al sur del Alto Paraná. Estamos hablando de un cajero automático que estaba ubicado en este acceso de un silo en este lugar. Diego fue totalmente arrancado de raíz, así mismo como habían hecho también en Ciudad del Este. Ataron un cabo por el cajero y ya con una camioneta arrancaron totalmente. Vemos cómo queda el destrozo en este lugar. A la una aproximadamente llegaron hasta este lugar. Está a metros una caseta de seguridad, pero según los datos que nosotros manejamos, los guardias prácticamente no reaccionaron al ver la gran cantidad de personas armadas que estaban llegando al lugar. Entonces prácticamente no reaccionaron. Y no solo la caseta de seguridad está acá muy cerca, Diego, sino también la comisaría, local, una comisaría que está a 100 metros aproximadamente, pero con una escasa cantidad de personal. Justamente estaban afirmando que solamente cuatro personas se tienen que encargar de todo el distrito, a pesar de la cantidad ya poblacional también de esta zona y de la distancia que eso implica. Y bueno, aprovecharon también seguramente son datos que manejan los delincuentes. Se llevaron, hasta ahora no hay ninguna novedad respecto a los autores y tampoco del cajero que se llevó. Es la segunda vez que están, una tercera tentativa también hubo en Ciudad del Este, Diego, pero es la segunda vez que logran llevarse a sí mismo este cajero. Vamos a mirar un poco ahí a la izquierda, esa es la caseta de seguridad. Y en cuanto a la comisaría que está acá solamente a metros, vamos a ir caminando incluso como para llegar hasta donde está la comisaría, Diego, y vamos a ver un poco si podemos hablar también con los uniformados de la jurisdicción respecto a este nuevo hecho de robo aquí en el Alto Paraná. Sí, Diego. Con respecto a la cantidad de personas que protagonizaron este robo, es lo que pudieron observar desde la casilla y lo otro. Nos imaginamos que por el tipo de empresa habrá alguna cámara por ahí cerca o no. Debe tener porque es un silo, Diego, y también por el sistema de seguridad que tenía. Son nueve a diez personas según los datos preliminares. Pero vamos a escuchar un poco lo que manifiesta en este momento el agente de la jurisdicción. ¿Qué detalles más? ¿Cuántos delincuentes de repente llegaron al lugar? Y según manifestaciones, uno de los guardias apostado en el lugar serían diez a doce personas aproximadamente, con dos vehículos. ¿Qué tipo de vehículos, camionetas? Uno, camioneta, y otro, aparentemente, camioneta también de la marca Tucson. ¿La patrullera al salir se topetó con la cantidad de clavos Miguelitos? Al salir ya, como se dice normalmente, ya fue neutralizado por el clavo Miguelito que fueron tirados por los supuestos autores alrededor del lugar. ¿Una sola patrullera tiene un jefe? Una sola patrullera. ¿Cuántos agentes tienen? Ocho estamos en total, cuatro en cada turno. ¿Los guardias no reaccionaron, verdad, jefe? Y según manifestaciones, uno de los guardias, al percatarse, ellos para resguardar su seguridad, ingresaron hacia el predio del siglo. ¿Una persona, guardia de seguridad ciudadana, al parecer sí se topetó con ellos y fue reducido por los asaltantes? Al entrar, uno de los guardias, que es de la otra zona, verdad, de la otra empresa, fue reducido por los mismos, por los actores. ¿Otra empresa no se desahora? Así mismo, señora. ¿Dónde contiene como este? ¿Añete ahí primera? A 150, 200 metros aproximadamente. ¿Escucharon algún tipo de disparo o algo así? No, no escuchamos. Fuimos alertados por los personales de seguridad, en donde inmediatamente acudimos a verificar lo ocurrido. ¿Cuándo arrancaron, hizo un ruido o no se percataron ustedes? No pudimos percatarnos porque estamos a otra cuadra patrullando en la zona. ¿Pero ellos arrancaron totalmente sin hacer ningún tipo de disparo? Así mismo, señora. Suboficial mayor, Juan Núñez, jefe de la comisaría jurisdiccional aquí de Los Cedrales, Diego, es una empresa bastante importante. Jefe, ¿no sabe si tienen circuito cerrado, cámara? Según al observar, tiene circuito cerrado en el verbo. Ahí está. Ahí contestaba también esa parte, Diego. Esta patrullera que estamos viendo en pantalla quedó con los neumáticos totalmente destrozados en las dos ruedas, ¿verdad? Tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la parte del frente. Y sí, aquí también ya habíamos enviado los clavos Miguelitos que encontramos también aquí cerca de esta patrullera. Ahora ya se llevó para, obviamente, resguardar como una evidencia, pero sí pudimos observar también eso, Diego. Es bastante penosa, en realidad, el Estado, incluso, ¿verdad? De la comisaría, perdón, de esta patrullera, Diego, ¿verdad? Una sola patrullera para todo el municipio. Imagínense lo que eso es. Y así es la situación en la mayoría de los municipios del interior del Alto Paraná. Pocos agentes sin combustible, con patrulleras antiguas y, bueno, ese es el reflejo nomás también de cómo estamos en materia de seguridad.